Hola, buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Photoshop. En esta clase vamos a ver cómo corregir diferentes errores de distorsión de lente o de corrección de horizontes. Vamos a comenzar entonces corrigiendo, enderezando lo que se llama el horizonte. Tenemos esta fotografía, por ejemplo, y vamos a ir al menú filtro, distorsionar corrección de lentes. Muy bien, en este menú nosotros tenemos la posibilidad de utilizar una cuadrícula de muestras. Fíjense, la podemos desactivar si es que nos molesta. A su vez también podemos acercarnos u alejarnos, ¿sí? Desde aquí. Yo me voy a alejar para tener la imagen completa. Y lo que vamos a hacer en principio es enderezar. Entonces tomamos la herramienta enderezar y hacemos un arrastre parándonos sobre el horizonte, siguiendo la línea del horizonte. Terminamos el arrastre, soltamos. Y fíjense acá cómo ya directamente se corrige el horizonte de acuerdo a nuestro arrastre. Bueno, al producir la rotación de la imagen, lo que vemos acá es un poco del fondo. Si nosotros queremos eliminar eso, lo que podemos hacer es aumentar la escala para que no nos queden esos bordes del lienzo, ¿sí? Que saldrían en nuestra fotografía. Si nos equivocamos, podemos presionar la tecla Alt y fíjense cómo el cancelar cambia a restaurar. Tocamos restaurar y volvemos a la imagen como era al principio. Sí, como estaba al principio al ingresar a este filtro. Entonces, esta es una forma de hacerla. Repito, simplemente podemos tomar la herramienta enderezar y hacer un arrastre en el horizonte. Después modificamos su escala y por último hacemos clic en OK. Acá el horizonte está corregido. Simplemente para guardar esto, vamos a Archivo, Guardar como. Y fíjense que acá les propone el mismo nombre del archivo, pero con la extensión de Photoshop. Nosotros cambiamos esto y lo dejamos en JPG poniéndole otro nombre. Bueno, esta sería la corrección con esta imagen. Además de esto, lo que podemos hacer también es, por ejemplo, probar una corrección de esta manera. Es decir, nosotros acá tenemos una fotografía en la que hemos tomado esta foto desde un costado de la imagen. Entonces, lo que tenemos que hacer es corregir la perspectiva de estas líneas, fíjense, que tenemos acá, que no son paralelas. Ni esta que tenemos acá, ni esta que tenemos acá. Entonces, eso lo vamos a corregir con el mismo filtro, Distorsionar, Corrección de Lente. Fíjense cómo nosotros acá vamos a corregir la perspectiva. Acá tenemos perspectiva vertical y horizontal. Fíjense que nosotros podemos rotar esto para este lado. Y fíjense cómo hemos corregido ya esta, tanto ya sea la línea esta superior como la inferior, ahora ya son más paralelas que lo que eran al principio. Al principio, las dos líneas convergían a un punto fuera de la imagen. Por eso es que la imagen salía distorsionada. Pero si nosotros le damos OK a esto, vamos a recortar este pedazo de imagen. No es lo que queremos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es reducir la escala para que me quede la imagen completa. Muy bien, vamos a darle OK y nos quedamos con la imagen. Es decir, tenemos todo esto que tenemos acá que lo tenemos que eliminar. Para eso vamos a tomar la herramienta Recortar, que tenemos acá en la barra de herramientas. Y simplemente borramos las medidas que están acá arriba, haciendo clic acá en Borrar. Y realizo un arrastre en diagonal para seleccionar lo que me interesa de la fotografía. Esto se puede corregir. Yo lo puedo subir, bajar o puedo tirar desde los tiradores. Y cuando termine de editar lo que sería este recorte, presiono la tecla Enter y me quedo con la imagen recortada. Bueno, si hiciera falta, puedo volver a recortar nuevamente. Bueno, y acá parece ya que la fotografía fue tomada de frente y no tiene ese error de perspectiva que teníamos al principio. Continuamos en el próximo tutorial.